qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bien yo soy de swagger boy y este es mi arsenal para hoy año nuevo 2018 2019 y empezando por los r15 como verán pues no no es mucha variedad es casi lo mismo pero si me compré algunas otras cosas y después tengo acá otro paquete entero de r15 este sobró pero pues tan buenos de hecho estos me sorprendieron porque a diferencia del año pasado estos tronan más fuerte que los del año pasado y después tengo acá lo que sobró del millar de cebollitas tengo 500 cebollitas o chispitas ratoncitos cometitas ancianitos como ustedes los conozcan yo los conozco más como cebollitas y son 500 lo que sobró del millar y después tengo acá una bolsa de 250 palomas medianas muy buenas también buen trueno sí y después tengo acá estas mega garras de tigre muy potentes muy buenas y muy poderosas están muy chidas 300 pesos el paquete muy caro pero pues ya saben que así los venden donde yo vivo hay otros lugares en los que salen pues bien barato este salen 80 baros el paquete pero las garras de tigre donde yo vivo por separado cuestan a 10 pesos pero hay otros lugares en las que las venden a 15 pero esta es otra que es una mega garra de tigre esta por separado aquí salen 30 pesos y pues sí ahí sí ya está muy caro después tengo acá la típica pajarera que me costó 130 no de hecho esta ya quisiera que me la vendieran a 130 está en 230 pesos bien carota ya lo sé pero yo espero y cuando el próximo año que le compre así todo junto pues ya me salga más barato que si les compro por mayoreo sale más barato y tengo estas que sobraron del año pasado siempre se me quedan aquí los cohetes en casa de mi tía o bueno no sé creo que este es desde hace dos años porque no recuerdo esta del año pasado creo que yo me gasté todo de las pajareras pero esta estoy aquí en mi casa de mi tía están todas me encontré estas y después tengo acá el mega grito de satanás muy poderoso este pues me costó 100 pesos pero pues ya sé que está caro pero ya saben que así los venden aquí y pues este está muy bueno el trueno lo troné el 24 no el bueno sí a las 12 ya 25 y estuvo muy bueno y pues hay una disculpa por si todavía no subo el vídeo pero es que se me descompuso el celular y no me dio tiempo de editarlo y juntar todos los vídeos y pues ya espero ya mañana subirlo pero este si va a salir ahorita y después tengo acá las ollitas de luz o jarritos aquí les dicen ollas de luz pero también les dicen jarritos otros vendedores y esta me costó 70 70 pesos para mí que a los del sur se las anden vender a 30 porque pues a mí me salió en 70 es se puede decir lo más barato lo más barato que se vende aquí en paquete y pues este es el efecto es como el del volcancito o el pino de luz hechas chispitas pero de otra manera y después tengo acá lo que se va a ver los tamalitos son 25 piezas y aquí están pues es puro cracker cracker es muy bueno este está chido dejar el tamalito y después tengo acá unas palomitas que me sobraron chicas y medianas y ya con último ya lo más acá de aéreo lo más ya pues lo menos básico ¿no? así de aéreo ya serían estas los cuetones está este el cuetón de trueno muy bueno este truena muy fuerte muy muy fuerte y el que me las vendió dice que ahí se anda dando un tiro con esta con la garra de tigre que truena muy parecido pero como que esta truena más fuerte aunque a mí me decepcionaron porque no salió tan fuerte como lo esperaba yo el ruido la verdad yo me lo esperaba más fuerte pero pues ahí están estos seis fueron 220 pesos por estos seis y pues es el cuetón de trueno o cuetón guadalupano también así lo conocen en mi ciudad que es el que echan en las fiestas de la virgen de guadalupe y luego tengo acá el cuetón de luz que está muy chido este ahí se ve en el cielo el efecto acá muy chido con color celeste y naranja está muy bueno este me sobraron seis me compré un paquete con 12 y me sobraron seis de navidad y noche buena y bueno gente este ha sido todo mi arsenal para hoy año nuevo y mañana primero de enero que también trueno por si ven ahí en el video cuando les estoy trueno aunque los trueno en el día los trueno mañana en la tarde y en la noche y pues esto ha sido todo todo mi arsenal aquí pues R15 50 R15 aquí nada que no no se alcanza a ver está todo oscuro son los que me sobraron de la noche buena y navidad aquí está un paquete entero y todo esto así que suscríbanse y denle like porque estaré subiendo los videos de cuando los truene y y los de navidad y en enero estaré subiendo más videos de tronando cohetes de todo lo que me sobró haré versus como garras de tigre y ahí que me compro o hago cohetes caseros cohetes caseros juntando a pólvora de los R15 bueno esto ha sido todo feliz año nuevo gente y hasta la próxima